Sí, a veces, y algunos nada más. Muchísimas gracias. Un saludo y un beso. Por el pan, nunca. No como pan. Gracias, es un gran elogio. Yo los voy a extrañar mucho. Los voy a extrañar más de lo que se imagina. Y gracias por acompañarme con sus buenos, malos, regulares, con todo tipo de comentarios. Gracias siempre. Qué amorosos. La marca no me acuerdo, pero se es un gel normal de los que hay en cualquier lado. Que serán unos tres o menos. Cinco. No sé, cada quien tiene el suyo. Cada quien tiene su quien. Ahí está la serie esta de Luis Miguel. Luisito Rey. Gracias. 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 Gracias.